hola hola cómo están sólo para todos como siempre yo soy el viejo de la ciudad de colombia y en este vídeo vamos a cortar vamos a ver por acá este disco de vinilo listo vamos a darle cortar vamos a ver cómo porta la máquina y le voy a explicar qué recomendaciones hay que tener en cuenta al momento de cortar esta clase de vinilo más que todo en el diseño ahí lo mandamos con la referencia del centro ya les explico ahorita cómo es que se envía de la referencia del centro con el redwash para que ustedes lo tengan en cuenta listo y cómo cortar también esta clase de diseños que no abarcan el diámetro de el disco sino solamente una la mitad de la parte para que ustedes aprendan a hacerlo vamos a esperar que termine el trabajo y ya les explico cómo deben hacer listo mientras tanto vamos a ver el resultado final es importante que si ustedes ven que se ahuma mucho podemos suprimir la tecla pausa y la pausamos que la máquina para y así permitimos que el extractor chute el aire y uno lo deja el aire contaminado porque sabemos que estos discos de vinilo contaminan mucho cada pieza metálica de la máquina listo para que el humo se acumule ahí y vemos que abajo tengo una caja de extracción para que el humo se acumule ahí y pueda chuparlo o sacarlo del extractor con más facilidad y así evitamos que otras partes como alrededor de la máquina todas estas partes mecánicas se me llenen de humo y por ende se me oxiden listo aquí ya terminamos vamos a ver cómo quedó vamos a sacarlo esperamos un poco a que se vaya el humo y mira si verificamos acá nos damos cuenta que el punto de referencia para iniciar para hacer los discos es desde el centro que hice yo puse una cinta en la mitad dispare y referencié el centro del disco para que me quedara todo cortado exactamente donde lo quiero esto desde donde lo hago les voy a enseñar desde donde se referencia vamos a ir al software aquí estamos en el red word por ejemplo y si nos vamos a configuración en system setting aquí nos permite a nosotros ubicar el punto de inicio en este caso normalmente yo lo trabajo en la esquina superior izquierda en este caso para discos y referenciándome en el centro utilizo desde el centro así es que se hace en la referencia y simplemente lo que hago es mira fíjense que ya aquí me sale el punto verde en la mitad del disco entonces que es lo que yo hago pongo el disco disparo como referencia en todo el centro y luego ya simplemente me resta darle start para que la maquina haga su trabajo listo voy a desconectar desconectamos el ruido y vamos a verificar como nos quedó el disco así nos quedó el disco ya listo para entregar vale ya les explico algo muy importante en esta cuestión de los diseños para que lo tengan en cuenta solamente vamos a mirar en detalle vemos que nos quedó perfecto ahora venga les explico entonces hay una cosa muy importante que hay que tener en cuenta en esta parte del diseño vamos a ir a core y fíjense aquí está el diseño y aquí está en referencia a la circunferencia o el diámetro del disco te voy a explicar algo muy importante esto de acá mide exactamente 300 milímetros por 300 milímetros 30 centímetros del diámetro del disco si yo cojo el disco y lo centro con la letra P en la mitad de la hoja y cojo el disco de One Direction y lo centro en el centro de la hoja fíjense cómo me va a quedar me va a quedar aquí abajo un espacio que me va a sobrar si yo lo envío a cortar ahí con la referencia del centro solamente tomando en cuenta este diseño verde me va a quedar mal me va a quedar corrido así entonces qué hay que hacer hay que alinear porque aquí y me va a quedar aquí parte del cabello por fuera del disco no me sirve entonces hay que referenciarlo no con el centro sino con el diámetro de las dos partes ahora sí queda en todo el centro entonces lo que tengo que hacer yo voy a convertir esto en color negro le quito el relleno y aquí ya lo tengo listo para enviar entonces qué hago yo voy a lo selecciono todo y me voy al RD Wars aquí de rapidez esperamos que no lo cargue vamos al RD Wars y aquí ya no lo cargó y hay que tener en cuenta que hay que crear el círculo con diferente color para que me cree dos capas una la capa del círculo que es el diámetro del disco y la otra pues lo que quiero cortar que es la figura que está en la capa negra entonces qué hago yo si yo no hago dos capas y mando solamente la negra él se me va a referenciar solamente en la figura negra y me va a quedar descentrado porque el centro es el punto el centro de la máquina es el punto verde y el centro del disco es la X que están acá entonces qué hay que hacer hay que hacer dos capas y la capa roja le vamos a decir que no me la dispare simplemente la toma de referencia y me va a cortar la capa negra pero con referencia a la capa roja y así es que se hace para que cuando yo le envíe no me quede por fuera las cabezas del diseño porque si como vemos acá si seleccionamos el círculo vemos que la X o sea que el centro del círculo está bien referenciado con el punto del centro de inicio de la máquina pero si yo cojo el diseño negro vemos que la X ya me queda más abajo no está referenciado al centro de donde me va a empezar la máquina por eso cuando pongamos el disco pongamos el, quememos en el centro del disco vamos a tomar este, este verde pero como el diseño lo tiene más abajo del centro nos va a quedar corrido tal cual como yo les expresé acá va a quedar corrido de esta forma le damos P y nos iría a quedar así así nos va a quedar mal entonces cuando cortemos un disco y sepamos que en la parte de arriba de pronto nos va a quedar un poco más pequeño hay que referenciarlo con el centro de un círculo de la medida del diámetro en este caso una medida de 300 milímetros de diámetro ¿listo? así es que se hace entonces espero les haya quedado muy claro este consejo como centrar y cortar correctamente los discos de vinilo para que de pronto no se equivoquen a futuro ¿vale? entonces nos vemos en un siguiente video yo estaré publicando nuevas cositas por ahí interesantes sobre cada idea nueva que tenga y más sobre el cuento de corte y grado de la serie esto feliz día para todos y chao chao